Música Un Camerazo transita por las calles de Chicago Un verde cel en pareja, también otro anaranjado Uno de esos tres carrazos maneja Humberto Osorio Lo mismo puedes mirarlo a pie y usando guaraches Porque su nombre es sencillo, que sabe ganar billetes El nunca se anda exhibiendo, solo el sabe lo que tiene Música Su valor e inteligencia lo han hecho subir muy alto El siempre piensa en grandezas, gracias a Dios lo ha logrado Siempre tiene lo que quiere y no anda pidiendo fiado Música No presume de valiente, pero es gallo con navaja Con damas y camaradas, Humberto nunca se raja Siempre carga el rifle listo, por si alguna liebre salta Música Cuenta con grandes amigos del estado mexiquense También otros de Guerrero que no se saben rajar Y su gran amigo Lolo, ay no más de Michoacán Es todo un gran empresario, aunque lo vean calladito Trabaja con el cerebro, de noche y muy tempranito Fabricando cosas finas, de mármol y de granito Música Tiene suerte pa' las damas, cuando se sale a pasear Hay varias que lo quisieran, en sus redes atrapar Pero es un pez en el agua, entra y se vuelve a escapar Música De tal palo está la astilla, dice un dicho conocido Por ahí van ya los retoños, siguiéndole el camino Culver y Betito Junior, aprendiendo desde niños Música 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 Música